¿Qué falta me hace mi padre? A cada paso que doy, ¿qué falta me hace mi padre? A cada paso que doy, ya a mi Dios se lo llevo. Cuán solita está mi madre, ya a mi Dios se lo llevo. Cuán solita está mi madre. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo. ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente. ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente. Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente. Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fui el primero de sus hijos, fue el que alegró su hogar. Lo digo por experiencia, en este triste cantar. ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar?